Hola chicos, hola chicas, mi nombre es LODT y estoy aquí nuevamente en Minecraft para traerles un video donde vamos a ir directamente hacia el tornado Porque mira el cielo como está, muy diferente al cielo normal de Minecraft Así que pues va a estar muy muy interesante el video de hoy El video de hoy, dije video Antes de empezar con el video también quería yo invitarles a formar parte de un preguntas y respuestas que pienso hacer este día domingo Así que preguntas y respuestas aquí, desde los comentarios de YouTube Porque sé que muchos no tienen redes sociales como Facebook o Twitter Que deberían tenerlo, pero bueno, si no lo tienes, pues esta es tu oportunidad Así que puedes dejarme tu un comentario aquí debajo del video Y yo voy a responder el día domingo las preguntas que tú quieres que yo responda Pues bien, dicho esto, ya está, empezamos con el video Y lo que yo quiero es ir hacia el tornado, que creo que se va a formar por allá Me parece, no lo sé Vamos a ver dónde se forma el tornado, pues no lo sé En fin, en descripción del video va a estar el link del mod si quieres instalarlo Son dos mods que se instalan, sí, así que en la descripción va a estar los dos links O en todo caso un link, porque un link te lleva a otro link Una cosa así y ya está A ver, me voy a llevar todo esto porque voy a ir hacia el tornado Yo quiero ver al tornado de cerca Además llevo alimentos Esta vez no voy a llevar manzanas, ya sabes que me gusta comer manzanas Pero Elliot va a comer sanadorias esta vez Así es Ajá, vamos a ver Dominga, tú te quedas allí Y Dobby también se queda ahí sentadito Porque yo voy a ir hacia el tornado y cosas feas nos puede pasar Yo he visto una aldea por aquí detrás, así que voy a ir hacia la aldea Bueno, bueno, por aquí está el portal Vamos a ir por aquí Hacia la aldea Así que vamos a ver si en la aldea pues se desata un tornado Que sería genial, ¿no? Ver ahí volar a los aldeanos Vamos a ver Algo que cambia las características en este mod Es que yo he visto hojas que se mueven Que bailan, así es Así como la pluma de Forest Gump No sé si has visto la película de Forest Gump Pero es una de las películas que más me gusta Así que se los recomiendo Pero si son románticos porque Mira las hojas que les decía Mira las hojas Ahí están las hojas Qué bonito se ve, de verdad Mi lado romántico está despertando De veras Aunque ya les digo El lado romántico lo he perdido hace mucho tiempo Les soy sincero Sí, sí, sí Es que chicos, no he tenido suerte con las chicas Cada chica que me ha tocado Nada es romántica El otro es muy romántico Pero las chicas no eran románticas Así que bueno, entonces Se podría decir que ese lado romántico se perdió Que sí, chicas que yo estaba No le gustaban los peluches No le gustaban las flores No le gustaban los chocolates Pues, ¿qué hago? De verdad Ese lado romántico se fue Se fue, se fue Así por así A mí que me gustaba ver la luna A mí que me gustaban las poesías A mí que me gustaban las flores Los peluches y demás Pero les digo O sea, lastimosamente en mi vida Pues, o no sé si lastimosamente Pero en mi vida Que le he pasado bien Con chicas no románticas Pero le he pasado muy bien No podría decir que ha sido lastimosamente Ha sido muy bonito también Pero el lado romántico se perdió Así está No sé si me han entendido Espero de que sí Bien las hojas Son románticos Que ya no hay de parte de mí Pero Eh, sí Las hojas se mueven hacia allá Porque el viento está hacia allá Quiere decir que si sale un tornado Mi casa está a salvo Al menos eso sé Porque El tornado va a ir hacia el viento O sea, hacia allá Así que Hacia allá está la aldea Así que cositas malas pueden pasar En esta aldea Eh, caballos por aquí Ovejas por acá No pasa nada de este lado Así que yo voy a invocar al tornado Si es que no sale Porque Se debería formar Debería agarrar aquí una tormenta Eh, o debería formarse una tormenta O sea, las nubes negras Y empezar a llover Para que Pues se forme el tornado Pero de momento Nada de nada No sé si debe esperar hasta la tarde Quizás sí Yo qué sé Pero mientras esa tarde llega A lo mejor me pongo a talar árboles Yo qué sé Pero algo hay que hacer, ¿no? O quizás contarle un poco Sobre ciertas cosas Que quiero yo Cambiar en el canal A ver Empezamos Tenemos una serie De mob gigantes Que últimamente No está teniendo el apoyo Que yo quiero que tenga Eh, si no has visto la serie Te invito a verla Se llama mob gigantes Que estoy haciendo Con una amiga Peruana también Youtuber Que he conocido Se llama Cecilia Juega Sí, la conocí hace Dos meses creo O tres Y la verdad que Siento que La serie Está buena Así que les invito A ver si es que no la han visto Eh, otra cosa importante También Es de que Eh, pues He estado yo viendo Que los videos de PvP Que he estado subiendo Últimamente No han tenido mucho apoyo Creo que los chicos más Quieren que yo suba mods Entonces Eh, creo yo que El PvP de momento Lo dejamos No, no sé O sea, dejadme ustedes ahí En los comentarios Si quieren más PvP también Porque, eh Mira, mira la hoja Mira la hoja como cae Qué bonito se ve De verdad Les digo Despierta mi lado romántico Mira tú Ah, pues sí Eh, les digo Ah, sextitos Mira, mira, mira Tengan crías Sean felices porque Algo feo puede pasar No sé si me está dando lás Creo yo Mira, por allá Está oscuro Sí, es que La cosa es que Cuando el cielo está negro Se forma la tormenta Y me parece que por allá Está oscuro Y yo aquí espero la tormenta Eh, veamos Está atardeciendo ya Que salga la tormenta Y si no sale La invocamos Y ya está Ah, sí Es que se puede invocar Sí se puede invocar No se preocupen Así que yo voy a llamar Por aquí a una tormenta Por acá tengo yo Mi mesa de crafteo Y ya olvidé lo que les decía Creo que les hablaba Del PvP Así que ya sabes Si quieres PvP Pues decídmelo De verdad No he tenido mucho apoyo Por esa razón Eh, no lo estoy subiendo ya A ver por acá Vamos a hacer Eh, una especie de Llamador de De tornados Así que eso se hace Con un diamante en el medio A ver si me acuerdo Reston por aquí Por aquí Por acá Y alrededor Eh, iron Iron, iron Y iron Y aquí tenemos Eh, una especie de máquina Y con esta máquina Pues puedo yo Invocar A, eh Al tornado A ver Tornado por aquí Ahí está Y creo yo Que ahora sí podemos invocarle Y mira tú Ya empezó a formarse el tornado Solamente puse el bloque No necesité darle Ni click Ni nada Y mira tú Ahí está Está lloviendo Ay, qué miedo Ay, qué miedo me da Se oscurece todo Madre mía Buah El relámpago llegó A ver, me paro por aquí Qué miedo De verdad Porque puedo morir Ah, y si muero No sé dónde pone Porque no recuerdo Haber dormido en casa A ver Se hace más oscuro Y ahí Ahí está el rayo Ala Vieron que Ala, ala Me cae Me cae a mí Aquí estoy a salvo A ver Eh, también podemos hacer nosotros Un objeto El cual nos va a permitir No sé dónde dejé Mi mesa de crafteo Una sirena De tornado O sea, si te va a avisar Que viene un tornado ¿Dónde está mi mesa de crafteo? Aquí Justo aquí Bien Voy a craftear lo siguiente Por aquí Coloco yo para hacer un sensor Esto aquí Creo que era hierro A los cantos O en las esquinas Ahí está Y con esta máquina Aquí en el medio Lo que voy a hacer Es un sensor Y que se hace Algo así No es una sirena No es un sensor Una sirena Que te va a avisar Que viene un tornado Mira tú Aquí está Eh, esto se coloca En la ciudad Para avisar a los aldeanos Que tienen que Huir de aquí Ahí está No suena No suena todavía aún Pero es que necesito yo Invocar al tornado real Que no sale No sale el tornado Ahora lo invocamos No hay problema Para invocar Necesitamos escribir El siguiente comando Si que quieres tú Que ya aparezca Que por si solo va a aparecer Pero Por fines prácticos Y para que ustedes No se aburran esperando Pues Voy a yo A Llamarlo Tornado Tornadito Ahí tenemos F1 Ya está Debería aparecer por aquí Ala, ala, ala Oye, ¿yo por qué? ¿Yo por qué? No, no No quiero morir No Madre mía ¿Dónde estoy? Necesito bajar Ala, ala Las vacas No, 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 no Voy a caer, voy a caer Ala, caí Eh Veamos Está por ahí el tornado Lo sé Lo vi por este lado Que no venga por casa Y ahí se ha formado Mira tú Es enorme Madre mía Eh, no sé si se formó Exactamente la misma Eh Ciudad o pueblo Creo que que sí Quiero ver Ah Y también me gustaría Escuchar sonar Ala A ver si se levanta El creeper Ala, 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 ala Va a explotar, va a explotar Ha explotado ya Y quiero ver Si pasa por la ciudad No pasa por la ciudad O por la aldea Porque lo formé allá Y el viento va hacia allá Y se ha salvado Se ha salvado la aldea De verdad Eh Aunque me gustaría Que se forme la aldea Pero mira, mira, a ver Lo voy a A invocar aquí Un tornado más Y yo corro Y yo corro No, 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 no Mira cómo se levanta todo Y yo quiero bajar Pero no morir Y no sé cómo hacer eso A ver, con calma Me meto al tornado Para no morir O por caída Bueno No, no, no No pude A ver Nuevamente Hacia el tornado Quiero ver cómo se lleva La aldea A ver, a ver, a ver Son dos tornadoes Que he formado Ala Mira cómo dejó la aldea No, que me carga No, 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 no A ver, a ver Elio, yo estoy un poco gordito No me puedes llevar No, no, no Que yo estoy gordito No me levantes A ver, a ver, a ver Por favor, por favor A ver Por favor A ver, a ver A ver Hacer presión contra el piso Y se lleva un aldeano Y se va el aldeano Chao, aldeano Cuídese Me saluda San Pedro A ver, a ver Por aquí Con cuidado Eh, la sirena No sé si ha sonado la sirena Que he puesto Y no puedo brincar No, no, no Me va a llevar Me va a llevar Madre mía Por favor No me lleve No quiero morir No, no, no Yo quiero ver la aldea Quiero ver la aldea Que no me lleve Por favor No me ha llevado Y ya está La sirena Bueno ¿Dónde está la sirena? Se la he llevado también Así que animo Ah, ahí está la sirena No, no, no Es que soy tonto Soy tonto Ya se ha revivido La sirena Yo quiero la sirena Y no ha sonado No ha sonado usted A ver, me lo llevo Eh, ¿dónde está el tornado? Quiero que pase cerca Para escuchar si suena Porque supuestamente Esta sirena debe avisar Que viene un tornado Y de momento A ver No puedo correr Es que me está arrastrando No, me arrastra Me lleva, me lleva No puedo escapar de aquí A ver Hay que huir de aquí Hay que huir No puedo Lo siento mucho Me lleva hacia el tornado Quiero pararme aquí No puedo Miren ustedes Me arrastra Ala, 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 ala Puedo ir Puedo ir Puedo escapar Lo sé No, creo que me levante No Bueno A ver si logro ponerle sirena Suena Y no suena En fin Bueno Por lo que veo Voy a morir otra vez O creo que no No, no, no No, bueno Un creeper Y ya está No puedo salir de aquí Madre mía Es que me presiona Contra la pared A ver si puedo No, no puedo Ya está Me quedo aquí Y despido aquí Y listo No puedo moverme Y es que me presiona Contra la pared Pero este es el mod Y espero que les guste La verdad Descárgalo Esto es la descripción Del video Nos vemos chicos Cuídate Un fuerte abrazo Y Que me lleva Bye